Música Quiero a nombre de la parroquia agradecer a todos los que han venido como peregrinos esta tarde de las diferentes comunidades, gracias por esta manifestación pública de fe porque yo sé que al venir desde sus hogares, desde sus comunidades vienen con la intención de encontrarse con Jesús, con el Señor de las Angustias vienen con la intención de poner a sus pies sus ruegos, sus peticiones sus acciones de gracias, que Él les recompense al 100% esa voluntad, ese amor que le tienen de la misma manera agradezco a los colegios que hoy nos honran con su presencia al Instituto Alameda, que se hermanan hoy con el Colegio Carlo Acutis gracias por su presencia, el que estén ustedes aquí de verdad nos hace tocar la solidaridad nos hace sentir la fraternidad, gracias colegios, quiero pedirles que después de la bendición a los alumnos de los colegios y del Instituto Alameda, pasemos un ratito ahí al Colegio Carlo Acutis donde conviviremos un poco y ojalá que nos acompañen los colegios y el Instituto Alameda por favor, gracias Padre Edgar Emigdio, les pido un aplauso como gratitud a los colegios que hoy nos acompañan y al Padre Edgar Emigdio gracias 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 gracias